Bueno, bueno, buenas tardes, buenas tardes para todos, para todas. Nos vamos sumando, nos vamos sumando al vivo, de poquito. Día de mucha lluvia en Buenos Aires, me imagino que en gran parte de Argentina. ¿Cómo están amigos? Tanto tiempo que no hacía un vivo, que no nos encontrábamos. Te hiciste desearme, podría decir alguno. Pero sí, la verdad que los extrañé mucho, de esta manera, en este formato de conectarnos. Bueno, me imagino que van a ir arrancando a poquito. Yo, como para que ustedes vean que estamos re tranquilos y como si estuviéramos en casa, me estoy tomando un cafecito para sacarme la ansiedad, porque estoy ansioso. Tengo ansiedades, amigo, ¿qué tengo que hacer? Comer. Tengo que comer, me dicen por acá. Tomar un cafecito. Regresas. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, la gente te saluda. Bueno, un beso grande para todos. Desde Brasil, Chile. De distintas partes de Sudamérica, de Latinoamérica. Tocar, respirar, te contesto. Y sí, tocar, respirar. Charlar, estar con los hijos, con la familia. Bueno, ¿qué nos une hoy acá? ¿Por qué estamos acá? Estamos por una de las cosas más hermosas que podemos vivir y podemos disfrutar. Los que amamos la música. Los que tenemos la posibilidad de tocar para ustedes, de cantar para ustedes. El estreno de una canción. ¿Sabes lo que siento y lo que cualquier artista debe sentir cuando estás por estrenar una canción? Es como si estuviéramos ahí a punto de dar a luz, ¿no? Ahí en el parto, que ya viene, ya nace, ya nace. Ya va a nacer esta nueva canción. Que se llama Regresa. Muy simbólico, ¿no? Porque hace rato que no sacaba tema nuevo. Así que no se podía llamar de otra manera. Regresa. Así que prepárense porque se viene una cumbia de esas que te hacen bailar, que te hacen mover los pies. Que te hacen disfrutar. Pensar en escucharla con algún amigo. Son historias que me imagino que a muchos los debe identificar. Son letras que a muchísima gente le tocó vivir en primera persona. Así que estamos muy contentos. Estoy muy contento. Quiero agradecer muchísimo a la compañía, a Sony Music. Agradecer a Damián Amato, a Pablo Durán. Están ahí siempre acompañando el proceso de todos sus artistas. Agradecer a María Celia Piccoli. Te mando un beso pico a toda la gente de marketing, a Aníbal, a Agustín, a Karina. Hay un montón que tendría que nombrar. Pero este agradecimiento es para ustedes, por apostar, por acompañarme en cada paso. Bueno, imagino que se siguen conectando, ¿no? Sí, seguramente. Sí, a full. A full. Bueno. Si quieren pueden preguntarme alguna cosa de la canción. Para calmar las ansiedades. A las 19 lo estrenamos, ¿eh? En todas las plataformas digitales. YouTube, Spotify, las que sea. Apple Music. Deezer. Deezer. Cacette. Vamos con Dixman. En todos lados, parece. Regresa. Regresa con un gran amigo. Que la verdad, me sorprendió. Me sorprendió cada vez más. Primero cuando aceptó la invitación. Después cuando me llamaba para decirme, che, qué buena la canción, che, yo le haría esto, ¿te parece? Y principalmente por la buena onda, por la energía que tuvo. Para con este proyecto, para con esta canción. Quiero agradecerle a Luciano Pereira. Querido Luciano, si estás escuchando, te agradezco un montonazo. La verdad, sos un fenómeno. Gran profesional, gran artista. Enorme persona. Tengo mucho que aprender de vos, de todo lo que sos, de todo lo que irraya tu camino. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Aparte, en el videoclip estuvimos ahí, grabando un par de horas largas. Y siempre con una predisposición espectacular. Metido en la historia. Porque ustedes se imaginan, ¿no? Lo que es grabar un videoclip. Por un lado está la parte técnica. A ver, un poquito más para acá, un poquito para allá. A ver, acomodar el pelo. A ver, mirá este pañuelo que te queda un poquito. A ver, vamos con otro. Detrás de todo ese estrés que significa buena producción, está también el disfrute, ¿no? Y uno nunca se puede olvidar de eso. Y Luciano, yo sentí que lo disfrutó mucho. Yo ni hablar, imagínense. Agradecemos a LSN también, a la productora que grabó el video. A Juan, a Diego, a toda la gente que trabaja. Así que muy feliz, muy feliz de estar acá. En este vivo. Le cuento que mi hijo Mateo, que tiene cuatro años, ya se sabe la canción. Se sabe la canción. Ya a veces cuando le ponemos el estribillo, se le pega, ¿no? Está cantando ahí un buen rato. Preguntan si la canción habla de vos y si la letra es de Luciano. Bueno, la canción no habla de mí y tampoco la letra es de Luciano. La letra y la música es de un gran amigo que le voy a contar. Nos invitó acá a su casa, estamos en la casa de él. Mi amigo León Cuyé, que ya muchos lo deben conocer. Él es una gran persona que trabajamos hace muchos años, pero es un compositor increíble. Este, que gracias a Dios también trabaja con otros artistas. Está yendo muy bien. Y escribió esta canción, hermosa. Que les cuento. Saben que la canción nació... Jugando con la compu, con el iPad, hay un programa de música que se llama GarageBand. Que algunos lo deben conocer. Entonces, está buenísimo porque uno va escuchando instrumentos que están ahí seteados, guardados. Entonces empezamos ahí. Leo empezó a hacer la canción y nació a un ritmo medio de balada. Y después me puse a pensar y dijimos... Che, ¿qué pasa si lo hacemos un poquito más cumbia, más tropical? Yo admiro muchísimo la cumbia santafesina. Bueno, hay muchos tipos de cumbia en Argentina. Y bueno, quisimos inspirarnos por ese lado. Así que muy agradecido a León, a la canción. Y a ustedes por estar ahí del otro lado apoyando. ¿Cómo venimos? ¿Bien? ¿Estamos bien? Acá está Mayra que me acompaña. Mi compañera. Que está siempre ahí a mi lado. ¿Cuándo hacer un recital en Cava? ¿Pensás presentarlo en vivo? ¿Cuándo hacer un recital en Cava? Ojalá que lo antes posible. Estamos con bastantes tareas. Ojalá que sea antes del fin de año. Y si no, les prometemos para marzo, abril. Tener un concierto con nuevo disco. Porque la idea es sacar esa canción ahora. Ver si podemos sacar algunos temas más antes del fin de año. Y ya tener el disco que lo estamos cocinando. Lo estamos trabajando con mucha alegría. Es un disco distinto, ¿no? El que se viene. Creo que todos los artistas intentamos superarnos día a día. Es el desafío. Creo que de todos. Y en este caso la música nos da esa posibilidad de actualizarnos. De modernizar nuestra propia esencia. No tenemos por qué cambiar. Pero sí tenemos mucho para evolucionar, para progresar. Así que bueno, el tiempo me está acompañando. Este tiempo de creatividad. Estuvimos en México, les cuento hace poquito. Haciendo canciones con distintos artistas de allá. Y la verdad que estuvo buenísima la experiencia. Y ya van a escuchar esas canciones que se vienen. Así que muy contento. ¿Cómo venimos? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, te escriben de muchos lugares. Uruguay, Salvador, España. Después de toda la Argentina, Santa Fe. Venimos de todos lados. Qué lindo. Preguntan cuándo sale el nuevo disco. Y si la canción es de tristeza, de amor. Están preguntando mucho sobre la canción. Están preguntando sobre la canción. Ansiosos por el nuevo tema. Están ansiosos, che. Están ansiosos. Me gusta que estén ansiosos. Me gusta. Yo diría que es una canción de un poco de dolor y de tristeza. Pero que el ritmo y también la fe de creer en uno mismo. Más allá del tiempo que podríamos estar viviendo. La termina llevando a un lugar de esperanza. Un mensaje esperanzador. Una cosa más de optimismo. No hay evolución si a veces no estamos tristes. Creo que las angustias también nos enseñan mucho. Así que vamos a ver qué pasa. Preguntan si se puede escuchar la canción por YouTube. Sí, se puede. Esperemos un ratito. ¿Qué hora? ¿Seis y media ya? 18.22. ¿18.22? ¿Vieron qué ansioso que estoy? Seis y media, dije. Yo tengo ganas de que se escuche. A las 19 horas, amigos. 19 horas en Argentina. Y los diferentes horarios de otros países. En España. Que escuché que están por ahí en España. Ya va a ser la medianoche. Lindo para irse a descansar con el estreno de Regresa. ¿Dónde se grabó la canción? ¿El video dónde se grabó? ¿Consultan? La canción se grabó en un estudio de la persona que nos acompañó a producir este tema que se llama Juan Blas Caballero. Le mando un abrazo a Juan Blas, querido. Tremendo productor. Lo grabamos en su estudio. Y el video lo grabamos en un lugar en Victoria. Una ciudad muy linda. De mucho verde. Paisaje muy copado para grabar. Así que fue muy divertido el video. Les cuento. Muy divertido. Pasamos bien. Siempre de los videos se aprende mucho, la verdad. Por la forma de trabajo de todos los que estuvieron ahí. Desde el vestuario, desde el maquillaje, desde los peinados. Agradecer a Martín Ceballos también. Martín querido, te mando un abrazo. A todos los músicos que estuvieron grabando. Alejandro Bebaje, también el manager que me acompaña ya hace muchos años en esta ruta. Bueno, muchos. Muchos que venimos trabajando codo a codo. Luciano también estuvo con su equipo. La verdad, muy predispuesto, como contaba. Siempre haciendo bromas. Siempre charlando. Divirtiéndonos. Que eso es lo importante, ¿no? Porque, en definitiva, eso que a uno le pasa, adentro, después se percibe en el video. Es como cuando uno graba un disco, ¿no? Siempre cuando yo estoy por grabar una canción, más allá de pensar, bueno, ojalá que salga bien, a ver si el micrófono me toma bien la voz, y lo que fuera, uno siempre piensa un poquito más allá, ¿no? Pensar que esa grabación es la que va a quedar por toda la historia en ese disco. Después habrá otras versiones, en vivo, o en otro disco, o de otro artista. Pero esa versión no se cambia más. Entonces, es muy hermoso vivir esa experiencia. Es más, me parece que el video lo grabamos, si no lo equivoco, el día del amigo. Así que, por un par de horas, estuvimos ahí desconectados de los amigos, grabando. Nos tocó un lindo día. Se tentaron mucho de risa a Nahuel y Luciano mientras hacían el video. Saludos desde Santa Fe, dice Jesús. Santa Fe, un abrazo grande para todos. Sí, nos reímos un montón. A veces nos tenían que parar. A ver, un poquito menos de sonrisa, por favor, me decía el director. Después me ponía serio de golpe. Bueno, no, tan serio, no, che. Así. Nada, siempre con muy buena onda, con buena energía. Pasamos muy lindo. Así que, muy contento. Ya tenía ganas de estrenar esta canción. Teníamos muchas ganas. Estábamos esperando el momento. Un día especial, ¿no? Un día especial para Argentina. 17 de agosto se recuerda a San Martín. Uno de los procesos más importantes de nuestra historia. Así que, hermoso, hermoso poder sacar una canción en esta fecha. Mañana, les cuento, no tiene mucho que ver con el lanzamiento, pero yo les cuento igual. Vamos a estar en Salta. Mañana en una charla de alguna universidad. Así que, nos vamos felices, escuchando Regresa en el avión. Así que, bueno, ahora se vienen los matecitos acá. No sé qué tal ahí en Santa Fe o en diferentes lugares, pero no sabes la lluvia que se ha venido por Buenos Aires. Entonces, el cielo se cayó, literalmente. Bueno, ¿qué expectativas tendrán ustedes con la canción? Ya escucharon un poquito, me imagino, lo escribí yo, con los pedacitos que compartíamos de la canción. Espero que después me cuenten, a ver qué les pareció. Preguntan si van a tocarlo en vivo, en Salta, si vas a tocar en Salta, si vas a tocar en los festivales. En los festivales seguro que sí, lo vamos a tocar, por supuesto. Bueno, por supuesto, a partir de cuando empecemos en esta temporada, 23-24, vamos a estar tocándolo. Mañana en Salta, no creo, la verdad, porque es un tema muy, muy reciente. Y además, bueno, mañana vamos a, más que nada, a dar una charla en la universidad con algunas otras canciones. ¿Cómo surgió la idea de, bueno, cómo surgió la idea de grabar con Luciano? Bueno, la idea la verdad que estuvo buena porque ya hace rato que queríamos grabar con Luciano, habíamos tenido la chance de tocar juntos en algunos eventos, siempre con muy buena onda, siempre admirándonos y escribiéndonos. Y en un momento me acuerdo que tenía dos canciones y lo charlamos con el equipo, con la compañía, y dijimos, bueno, me gustaría intentar proponerle a Luciano a ver si se copa, ¿no? Entonces me acuerdo que estábamos en México de viaje y le mandamos dos canciones. Entonces, esta canción que finalmente grabamos y otra más que capaz que en algún momento la van a conocer. Y les cuento mi pensamiento. Yo he pensado que Luciano iba a elegir la otra canción, pero mi corazón quería que elija esta canción. Así que imagínense la alegría que me dio, cuando me llamó me dijo, che, escuché las dos, vamos con esta, a ver, y ya me acuerdo que me empezó a cantar la canción. Fue hermoso. Justo yo estaba en Luguay, no recuerdo, y tuve esa alegría de recibir su llamado. Así que desde ahí se fue dando todo. Se fue cocinando la canción. Y bueno, qué lindo cuando uno se imagina algo que empieza siendo lejano, que de a poquito se va acercando a la meta, y cuando ya está todo cumplido, supera las expectativas, ¿no? Así que otra vez le quiero agradecer a Luciano por estar ahí acompañándome, por haberse puesto la camiseta. La verdad, la parte de Luciano está por sacar disco nuevo, también les cuento. Está por... por compartirnos lo que viene. Grabó cosas muy interesantes, hace poco también estuvo contando. y se dio el tiempo para grabar acá, así que bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna parte de la canción que te guste más que otra? Y a mí me gusta la canción en general, pero... pero yo siento que el estribillo tiene algo... algo power, ¿no? algo que se despega en los pies del piso. Es muy lindo también para cantarlo, es muy entretenido, muy divertido. ¿Saben lo que me gusta de la canción? Que tiene todos los climas, ¿no? Cuando escuchan el comienzo, este... ya con las primeras partes de la letra, ya dice mucho la canción. y... y sigue creciendo, sigue creciendo, y en el estribillo, es como que llega a su momento máximo, ¿no? Y me encantan las introducciones, a ver, ya van a escuchar la instrumentación. Ya van a escuchar los sonidos, los sonidos de la cumbia que intentamos hacer. El sonido del acordeón, me gusta. Qué lindo, che. Así que muy, muy expectante. Ya no queda nada. Ya no queda nada. 18.30. Te escuchan desde Chile... Ya no queda nada por decir, dice el comienzo de la letra. Mirá vos. Ah, eso, también querían que cantés un pedacito de la canción. Ya no queda nada por decir. En media hora, en media hora, ya se viene. Ansiedad por escuchar. Fanny y Luciano es presente, el club de fans tuyo también, está presente, todas las chicas. Qué grande. Un abrazo muy grande para el club de fans, para la gente que me acompaña siempre. Bueno, para Sonia que está ahí llevando adelante el club de fans. Gracias por su mensaje, por su cariño, su buena energía. También gracias a los clubes fans de Luciano que estuvieron compartiendo esta novedad. Gracias por aceptar ahí también ser parte de su familia. Hermosos regalos que me da la música, la verdad, ¿no? Hermosos regalos de compartir con artistas que admiro desde lejos y ahora de bien cerquita, ¿no? ¿Cómo es el caso de Luciano? Recordar a la gente del lanzamiento que comentan así, nos cuentan qué les pareció el tema. Ustedes, claro. Bueno, ahora ya quedan menos de media hora. Parece que están, vieron cuando ya van a ser las 12 en Navidad que estamos contando, ¿no? Para brindar. Bueno, acá nosotros también estamos más o menos en esa ansiedad. Así que no se olviden de estar atentos. Vayamos a YouTube, si quieren, para la cuenta regresiva. Suscríbanse también a mi canal de YouTube. Si ya no están suscritos, hágalo. Que la verdad que me encanta poder interactuar con ustedes desde distintas plataformas. Me divierte mucho poder cada día estar más pendiente de las redes, más cerca de este canal, ¿no? Que realmente se ha vuelto tan atrapante, tan atractivo. Es impresionante, es como que estamos mucho más cerquita de lo que parece. Así que estamos acá. Bueno, ¿quieren saber de la stage? ¿Cuánto tiempo grabaron el video? Bueno, tenemos ahí después algunos videos para subir que les contaré del bag. Ahora, la canción la grabamos en una jornada. Le damos las voces, ¿no? Se grabaron en una jornada. Y pasaron dos días más. Y grabamos el videoclip. Más o menos lo habremos grabado en una tarde. Calcule desde la una, dos de la tarde, hasta las seis, más o menos. Pasamos, pasamos muy lindo, muy lindo. También, ¿saben qué? Quiero agradecerle a los actores que estuvieron en el video. Agradecerle a ellos por poner su sentimiento, su cuerpo, por expresar también con muchísima naturalidad lo que dice la canción, que para mí es muy importante, ¿no? Así que avaloro mucho su entrega, su dedicación. A Juan Ripar y a Diego también agradecerles la dedicación, la buena energía. A Juan no lo conocía, a Diego ya sí, lo conozco de varios videos anteriormente. Los felicito, son unos géneros de todos. Muchas gracias, muchas gracias. Tan ansiosa la gente, te están viendo de muchos lugares. Bueno, hay que hacer chave, ¿eh? Hay que hacer chave, me tienen que mandar videos cantando la canción, bailando, lo que tengan ganas. Me encanta. Hay que hacer ruido. Queridos amigos y amigas. Hay que hacer ruido. Preguntar si llueve. ¿De dónde están la gente? Claro, a ver, cuénteme si llueve por ahí. ¿Dónde están? ¿Dónde andan? Saludos de Italia, mirá. Italia. Gracias por tu arte. Gracias Italia. Debe hacer calor por allá. ¿Podés contar de qué se trata la canción? ¿Regresa el amor? ¿Regresa ella? Pregunta a la gente, está ansiosa. Un día le voy a invitar a León, que estamos acá acompañándonos. Me está acompañando, para que cuente más de la canción. Pero... La Plata, Esquel, Chubut, Entre Ríos. Saludos de Colonia, Uruguay. Uruguay, hace poquito estuvimos en Uruguay. La verdad me han tratado tan bien. Muchas gracias a todos los uruguayos. Cleipole, Morón. El Conurbano. Santiago del Chile. Muy bien. Dice que en Villa Mercedes está con ganas de llover. ¿Está por llover? Upa. Chacabuco con lluvia. A cuidarse. Lluvia en Chacabuco. Tucumán con 29 grados. Un abrazo para mi familia de Tucumán. Un abrazo para mis suelos, para Daniel, para Claudia. Un beso para mis cuñados. Mándenos un poquito de calor, che. Misiones, Miami. Rosario presente. Muy bien. Pilar. ¿Cómo se está viendo? ¿Se está viendo bien? ¿Se está escuchando bien? Pinamar Llobizna. Te amamos. Ah, qué lindo. Ustedes notan que acá la estamos pasando linda, ¿no? Que no hay... No es que estamos muy nerviosos por el vivo. Ay, lo que salga bien. No, acá estamos... Con naturalidad, disfrutando. Geniales dos. Por supuesto, Leo también. Acá Leo me está llevando unos mates. Abrazos. Un abrazo. Manda León. Acá en Italia, 35 grados. Ah, y encima ya es retarde en Italia. Debes irse ya a la noche. Con este video, llueve un poquito, dice. Ansiosa de escuchar, regresa. San Juan dice, de verano. Se escucha bien rico. Está al mate, dice. Preguntan. Sí. Somos materos viejos nosotros. ¿Saben quién? Nuestro hijo, Mateo, toma mate. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Dice. Yo me quiero tomar un mate con ustedes. Ahí tiene su termo. Va con el nombre. Tremendo, eh. Tremendo, eh. Mateo, claro. Dice, por la mañana duermo. Por la tarde, Mateo. Mateo. Tremendo. Tremendo, en ocho grados. Paraná, saludos. Paraná. Ya estoy en YouTube esperando. Eso. Vayamos a YouTube, vayamos a YouTube. No, el cual termine. Cuando termine el vivo de Instagram. León, crack con la guitarra. Preguntaron por ahí también si alguna vez van a cantar juntos. ¿Con León? Y pasa que... Entra Luciano. ¿Qué va a competir con Luciano? Estaría bueno. Le mando un abrazo a Luciano. Un abrazo grande. Piden que entre Luciano. Uh, ojalá. Pero Luciano me imagino que está... Va haciendo sus cosas. Él siempre apoyando, acompañando. Todo lo que vamos compartiendo. Él también lo repostea. La verdad, gracias Luciano, hermano. Al corazón. Muchas gracias. Por supuesto que si se quiere sumar al like, porque acá estamos. Acá estamos. Y bueno, muy felices, la verdad. Muy felices. Ya voy a esperar, me imagino, algunas versiones de la canción. Eso es lo divertido, ¿no? Cuentas regresivas, señores. Cuentas regresivas. Abrazo para Florencio Varela. Para mi familia. Mis padres, mis hermanos. Mi abuela también. Bueno, vamos a ver. Ya me los imagino en media horita. Con sus parlantes en su casa. Subiendo el volumen. Tapando el ruido de la lluvia, por si se escucha fuerte, porque cayó. Pero agua, agua al dazos, amigos. Se ha conectado la gente, ¿cómo viene todo? ¿Bien? Sí, muy bien. Muy bien. Un abrazo de parte de Teresa, del Servicio Meteorológico Nacional. Ya no queda nada, qué ansiedad. Qué bien. Un abrazo grande para todos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Yo quiero saber qué hora es. 18.40. 18.40. Bueno, si les parece, nos quedamos 5 o 10 minutos más. En Instagram. Nos tomamos un respiro y nos vamos a YouTube. Nos vamos a suscribir a YouTube. Algunos preguntarán, qué raro que no se escuchan los chicos, ¿no? De fondo. Un beso grande, amigos, tesoros. Un abuelo, querido. Querido Luciano, ¿cómo le va? ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo anda, papá? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la canción. Mirá, ya me transpiro las manos, Luciano. ¿Sabés qué? ¿Cómo estamos? Estamos igual. Estamos igual. Estamos igual. ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Bien? Muy bien. Estoy re contento y ya, bueno, esperando que ya salga nuestra canción. O sea, feliz. Feliz. Primero, antes que nada, agradecerte por la invitación. No, por favor. Porque cantar a tu lado es un privilegio. Sos de los artistas argentinos que más admiramos, que más queremos. Tu dulzura al cantar y tu forma de cantar y de decir y hacer tu música nos llega y nos emociona a todos. Así que para mí cantar a lado tuyo es un privilegio. Te agradezco por invitarme. Y nada, y contarle un poquito a la gente que la pasamos súper bien. Tanto en el estudio. La pasamos linda, ¿no? En la filmación. Fue espectacular. No, no. Increíble. Vos cuando me llamaste, yo estaba en Uruguay y estaba contando. Estás en Uruguay, sí, sí. Y me llama Luciano. ¿Quién habla? Luciano me dice. ¡Oh, Luciano! Me dice, che, escuché esta canción y ya empezaste a cantar la canción. Ya empezamos. Fue hermoso. La verdad que fluyó de una manera tan linda, Luciano. Primero, gracias a vos por sumarte, por tus palabras. Bueno, yo, como te digo, ya hace rato nos conocemos, te vengo escuchando, admirando y también disfrutando tu evolución, todo lo que la gente te ama. La verdad que te alejas muchísimo y que te hayas dado el tiempo para estar acá es un honor, de verdad. Por favor, faltaba más, faltaba más. Teníamos que estar acá porque la gente tiene que escuchar, regresa, tiene que bailar, regresa, tiene que dedicar, regresa. Y eso va a estar buenísimo. Así que, no, yo estoy súper feliz con la canción, cómo quedó. Aparte, cuando me mandaste la canción, así con la guitarrita nada más y tu voz, ya se veía que la canción iba a estar buenísima. Pero de repente, claro, que iba a parecer como una balada, que yo de repente apareció una cumbia. Digo, ¿qué pasó? Claro, ¿qué pasó? Encendieron los motores. A full. Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Aparte, después en el estudio, cuando fui a grabarle la voz a mis partes y demás, hasta aparece una guitarrita ahí tipo cumbia a la nueva luna. Sí, sí, totalmente. Esa cumbia de antes, tipo Adrián y los dados negros, Antonio Río, todas esas guitarritas de esa cumbia que son espectaculares. Y fue tomando ese rumbo, fue tomando ese camino y quedó espectacular, quedó buenísimo. No, no, y vos sabés que cuando vos estabas grabando en el estudio, cuando metimos las voces, me acuerdo que lo empezás a cantar y tomó un color la canción tan lindo en el escribí. Yo me acuerdo que tiraste unas voces que no me las imaginaba y dije, no, qué lindo que va por ahí. Y después ya seguí tu fraseo y ya la canción se armó con el sello tuyo. Porque también lo lindo es eso, que los dos le demos la impronta de cada uno. Y si la canción logra eso, creo que el objetivo está cumplido, ¿no, hermano? No, por supuesto, y aparte, como vos dijiste, todo fluyó desde un principio de una manera muy orgánica y después lo hicimos fluir con mucho amor porque nos tenemos mucho cariño, y nos conocemos, obviamente, nos conocemos hace rato, somos parte de esta familia contemporánea viajera de los festivales, de la ruta musical, de andar por un montón de lugares lindos con la música. Nos gusta el fútbol. Nos gusta el fútbol. Bien, bien. Nos gustan los perfumes. Eso, nos gusta, somos perfumeros, qué grave. Somos perfumeros, somos perfumeros. Así que, no, a mí lo que me gustaría, nada, como una boluda estirártelos, y por ahí podemos cantar Regresa en el Movistar Arena, en octubre o en noviembre. ¿Qué te parece? ¡Oh, me vuelvo loco! ¡Qué felicidad! ¡Qué linda invitación! Pero sí, por supuesto, pero con mucha alegría y la verdad que con mucho agradecimiento, Luciano, por invitarme, por hacernos parte también de tu fiesta, que la gente te quiere tanto. Y bueno, ahí vamos a estar, Bailando Regresa, entonces, en el Movistar. ¡Olvidate! ¡Olvidate! Tiramos el Movistar por la ventana. Tiramos el Movistar por la ventana. ¡Más vale, más vale! Faltan horas nada más para estrenar nuestra canción. Sí, ya, ya, hermano, estoy reconociendo. ¡Qué felicidad! Gracias, Luciano querido, qué hermoso, loco, qué lindo. Ni la lluvia nos para, ¿viste? ¿Qué? Olvidate. ¡No! Olvidate. Es más, con este día de lluvia, qué mejor que Regresa. Qué mejor que quedarse adentro, mirá vos, eh. Escuchando Regresa, que la gente pueda disfrutar del video. Hoy, jueves, lluvia, escuchás, Regresa, bailás un poquito de cumbia, te anticipás el fin de semana largo, te pasas por acá, así que espectacular. No, 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 mejor fecha imposible y el día también, la lluvia le da como esa melancolía linda, ¿no? Super linda, sí. Vamos a celebrar, Romano. No sé si es una melancolía linda, bueno, porque también la melancolía se puede bailar, ¿no? Y qué mejor que la melancolía sea acompañada por un baile y en este caso esta canción que se llama Regresa, así que espectacular, hermano. Estoy re contento, muy contento. Bueno, Luciano, querido, yo te agradezco tanto que te hayas sumado, que te copes ahí también compartiendo todas las publicaciones, apoyando y desde ya feliz y agradecido por esta invitación. Así que, bueno, nada, lo dijo Luciano, nos vemos prontito en Movistar ahí, acompañándolo con este tema. Después arreglamos las funciones de octubre o las de noviembre, nos encontramos ahí para, después te llamo para que hablemos y coordinemos las fechas y demás, pero bueno, obviamente después, a través de Instagram, obviamente YouTube, le vamos a informar a la gente que día vamos a estrenar en vivo nuestra canción Regresa. Me encanta, me encanta, hermano, la verdad, feliz y agradecido de plasmar esta amistad, esta admiración que te tengo en un disco, que ya lo hagamos realidad. Y bueno, ya en minutos, te cuento que sabés que a las 19 horas, así que ya falta nada. ¿Dien minutos? ¿Vos vas para YouTube ahora? Yo me voy para YouTube, así que vamos juntos. Bueno, vamos, vamos para YouTube, nos prendemos en YouTube. Dale, dale. Vamos, vamos, un beso grande. Gracias a todos, de verdad, gracias por estar y nos sumamos a YouTube. En un ratito, regresa, estreno.